Hace aproximadamente un año subí este video a mi canal que se llama Mi primer nuclear en cara al Ruti Mobile Después de ese día, bueno, pues ya sabemos lo que pasó después Hubo un transcurso de videos, después dejé de subir videos por 6 meses Regresamos otra vez a tope y aquí está Como ven, ya saqué la nuclear ahí Estaba todo mequito, de hecho el audio se escucha del culo La imagen se escucha del culo y todo el pedo Y lo peor de todo, para rematar este video Ni siquiera sabía activar una nuclear Ya sé, así de miquito estaba Ni siquiera sabía cómo se activaba Pocos días después subí este otro video que se llama Por fin 100 nucleares y lo hacemos con más de 114 kills Ese día yo me sentía la gran vergota Ustedes saben, 114 kills en ese entonces era una locura Y más para mí, que apenas estaba familiarizándome con esto de jugar en PC y todo eso Ahora mi récord está en 141 kills, no lo he podido romper Pero el día de hoy, como dicen al título, por fin tenemos 1000 nucleares Así es señores y señores, locas y locos Una partida donde me costó un huevo, donde sí la campié ¿Para qué? No era con bot Para que no empiezan a decir que todo eso es con bot ¿No sabes lo difícil que es conseguir 1000 nucleares? Pues no, así que lo que sigue a continuación es una partida un poco estresante para mí Que me dio gusto grabarla y espero lo disfruten Así que nos vemos ¿Qué línea dura? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Puta no, yo no uso esa madre Persistencia, persistencia es pa' puto Adelante, niña, sé que usa esa madre Tampoco sí Maté, maté más que tú y sacamos unos puntos que a tu hermano ¿Cómo lo voy a ir a pendejo? Por defender el punto, güey O sea, yo me metí más en el punto Me hice más asistencias Y maté más que una pinche asistencial hice yo Vámonos, a ver Chale, puro botcito Ojalá que no la cae Que no se cae ahí Luego, a ver si tengo Si tengo internet Igual es Luque Ahora sí, güey Ahora sí, ¿crees? Eso no se me paletea Ahí está la candela Estamos representando a México, señores Representando a México Pero ahí no es real Piden la verga, no es real No es todo Ándale, hice doble, qué verga No es real Se me está como trabando un poquillo Este pedo ¡Ah, la verga, la verga! Ahí está el puto ¿Ya lo mataron? No No, no Está en el punto Ya, muerto Muerto en el punto El eje puta Estoy igual de nervioso Que la primera vez Está el puto Ahí, güey ¿Dónde está el eje puta? ¡Puta madre! De matar Está por el medio De todo el mapa Aunque no le di Muerto Voy a poner esto por aquí Para que me cubra la espalda Tengo 97 de pink Chinga tu madre Telmex Cada vez que respires Pedazo de mierda No, manes Mátalo ¿Dónde está? ¡Ay, verga, verga, verga! Aquí viene el pendejo Aquí viene el pendejo No mames Tú, pinche botcito Mátalo, mátalo, mátalo Eh, ¿quién está aquí conmigo? Gus, ayúdame Yo, güey ¿Ya lo mataste? Es que aquí estaba La güey No, pero Ahí no Puto punto La verga Sí, pero no lo puedo matar Yo te cubro acá, güey Listo, ya Listo, listo, listo Es un compa, chingada Viene por allá uno Aguas, botella Vino por aquí Vino por donde campeas Vino por donde campeas Buena Víjole Vino Vino Tengo uno tocado acá, güey Acá a la derecha Vino, vino, vino Vino al punto Vino uno, vino uno Otra derecha El mismo perro ese Me tengo que cuidar de ese güey Porque No traigo pan y verga Entonces, este Eh, güey Me mató el sniper Ya, ya, muerto, muerto, muerto El puto que estaba ahí Está muerto Vino otro, vino otro ¿Dónde? ¿Muerto? Hijo puta ¿Qué? ¿Muerto? ¿Qué pedazo? Perra madre ¿Metalo? ¿Qué pedazo? No, no, todo bien Mierda, es que estoy campeando Mírala, es que estoy No, 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 no A ver Vuelve por acá Me asusto el hijo puta ¿Tambaste? Sí, güey, ya Vamos, vamos, vamos No, no ríes No, no, no Unta, unta Uno atrás, ¿eh? Uno atrás Simón, Simón, ya, ya Ah, bueno Nuclear número mil Hijo puta ¿Ya me descansé? Sí, güey Ah, bueno Es popa Nuclear número mil Eh, padre Ah, perro Felicidades de la mano, ¿eh? Tienes pinches corajes a la verga Ahora sí, hay que Hay que ganarla Y ahora sí ya no hay que campear Que sí me mame Claro Vámonos Ay, mierda Qué puta Simón, 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 Simón Ok, ya Anda, está temblando Puta Vámonos 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 Verga Me estoy mal Ah, no mames No, no, no Es que me estaba saliendo Una jugada bien pedo ¿No se murió? Uno atrás ¿Dónde? Puta Vámonos Y malparido Sí, ¿dónde está? No mames Ay, pinche bot Güey, es que eso está bien pinche loco Que los bots ya te están esperando Cuando Cuando los ves ahí Ya te están esperando Vámonos Sí, güey, no mames 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 Sí, güey Puta, puta La madre Me caga cuando no No Es una torreza, creo Puta, yo con esta no tengo Qué rica Ahí se la verga, loco Ahí se la verga, loco Es una avestrona Ahí está No, no Y con lag, eh, güey, yo tengo Puta, pues tengo el Vitoli y esa madre Ok Ok Vamos a poner el helicóptero Si me lo tumban, bueno Uh Vámonos Headshot Otro acá Te mataron Ándale, ¿viste? ¿Qué? Es que Le dispare a alguien Y Se murió como hasta Trickshot ¡Ay! Se me lleleó ¿Va uno arriba? Me mataron de puta What? Seguro yo sí le pegué Eso matijo puta, eso matijo puta, eso matijo puta ¡Dándele! ¡Dándele! ¡No, bro! ¿No andas? Bien Tendido, hermano, eh Eso sí ¡Y malpare! Como tiene que ser Deja chingo el Puto Helicóptero este Porque tengo lag bien macizo No me voy a ganar el puerco este ¡Dándele! ¡Dándele! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Pinche lag de mierda! ¡Eh! ¡Chinga tu madre, Telmex! Mete mucho la verga ¡Qué pedo! ¿El helicóptero ahí? Pues es que no lo puedo tumbar Tengo lag ¡Pinche lag de mierda! ¡Pinche lag de mierda! ¡Pinche lag de mierda! ¡No se mueren! ¿Estás rackeado, güey? ¡HUTA MADRE! ¡Métanse al punto! ¡Se me está yendo el internet! ¡Qué bueno que me pasó esto ahorita y no justo cuando estaba acá echando frutazas! ¡Pero cómo lo vas a subir así si perdemos! ¡No hay pedo! ¡Puta! ¡Vamos a perder! ¡Échale, échale, échale! ¡Tres puntos, tres puntos! ¡Ey! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡No vamos! ¡Puta madre, pinche internet, mierda! ¡Qué nageado, puta madre! ¡Verdad, mierda! ¡Chingas a tu madre, Telmex, cada vez que respires y veas esto! ¡Puta madre! Pero bueno, ya salió, ya salió la nuclear, güey. 62 kills, eh. Ah, pues, hubiéramos hecho más si hubiéramos tenido internet. Espérame, deja ver si se contó o no. Espérame, déjame ver si se contó. A ver si se contó o no. No mames, tampoco ya, a ver. Ah, es que aquí lo cambié, sí es cierto. ¡Uh! ¡Ya son mil! ¡Ahí está era! ¿Pero por qué no se me actualizó? Bueno, a lo mejor no se me actualizó. Era, uh, nuclear número mil. ¡Listo! Ya me había paleteado, no, ya me había paniqueado. Dije, no mames, no saqué nada, no saqué ninguna. Y bueno, señoras y señores, así concluye nuestra misión de hace un año, terminar con esto, con mil nucleares, antes de salir de México. Entonces, ahí estaba, ahí estaba, ahí te puedo hacer el link. ¡Ponza, por mi pongo, bye! Así es, de nada raza, nos vemos, ya saben, se cuidan, se bañan, bye.